El Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades y de doble dependencia con el CONICET firmaron un convenio con la Secretaría de Trabajo para avanzar en investigaciones del mercado laboral de la provincia. Los estudios ofrecerán información relevante para evaluar políticas que mejoren las condiciones de trabajo de la población económicamente activa. Hemos venido trabajando ya desde hacía varios meses la posibilidad de un trabajo conjunto que forma parte de una política general del Instituto de ponerse al servicio de la sociedad, de poner sus saberes a circular y sobre todo de que puedan servir para formular y para mejorar políticas públicas. En ese sentido el Grupo de Estudios del Trabajo viene trabajando temas tales como las migraciones laborales, la formalidad y la informalidad en el mercado de trabajo de Santiago. Entonces nos parecía que eso podía ser un insumo importante para la definición y el mejoramiento de las políticas públicas. El trabajo va a consistir en una primera etapa en la cual vamos a trabajar sobre el análisis y producción de datos cuantitativos tomando como base de datos o como fuentes secundarias la encuesta permanente de hogares, el SIPA y otros indicadores que nos permitan un poco conocer la composición del mercado de trabajo. Y una segunda etapa tendrá que ver puntualmente con la realización de un trabajo de campo para la producción de datos ya más de tipo cualitativos. Para eso vamos a trabajar sobre la construcción de una muestra y la selección de distintas localidades de la provincia de Santiago del Estero hacia donde trataremos de dirigirnos para aplicar algún instrumento, que sea una encuesta, una entrevista, también tendiente a conocer lo mismo, la composición del mercado de trabajo, la situación sociolaboral de los trabajadores y trabajadoras de la provincia, pero también la situación de aquellos trabajadores migrantes.